que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, Vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. ¡Qué alegría en medio de tantas turbulencias de la pandemia, de las restricciones, de la incertidumbre de que va a pasar, del susto! Jesús resucita. Fíjense que dice los hechos de los apóstoles. Los apóstoles anunciaban al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Esa esperanza de la vida que no termina, de que estemos siempre juntos con Él, se cumplió en la persona de Jesús. Y nosotros tenemos como esa semilla que ya está brotando, pero todavía no estamos resucitados. Estamos revestidos de Cristo resucitado, está Él en nuestro corazón, pero hace falta que siga dilatándose ese corazón, esa presencia de Jesús. Todavía no llegamos al cielo, pero vamos camino. Ya tenemos la esperanza de que si no nos apartamos de Jesús, con Él lo alcanzamos. como los apóstoles en medio de las tribulaciones. Los persiguieron. ¿Cómo se animan a curar a ese paralítico? ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad? Quizás los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, tenían todo organizado, ya estaba todo armado, no querían que les movieran los esquemas. Es decir, ¿cómo viene ahora este a sanar un paralítico en nombre de Jesús? Espero que nosotros sí nos dejemos mover los esquemas, que no nos quedemos aferrados a eso, ¿no? En Jesús tenemos salvación. Y hoy, de vuelta, como en cada misa, Jesús nos prepara la cena, nos prepara la comida y nos dice, vengan a comer, vengan a alimentarse de este pan que da vida, que da fuerza, que da esperanza. Como a los apóstoles al costado, en la orilla del mar de Galilea, nos prepara la mesa. Y nosotros seguimos en la fe. Todavía no le damos la mano a Jesús así, no podemos tocar sus llagas como hizo Tomás. Caminamos en la fe, como en ese amanecer, ¿vieron? El amanecer se ve, pero no totalmente claro. Por eso, el primero que lo descubre a Jesús, a cien metros en la orilla, es Juan. Juan, tanto amor, el amor ayuda a encontrar, a descubrir. Es el Señor. Ese amor de Juan lo ayudó a descubrir. Entonces, Pedro, al escuchar, es el Señor, se tira al agua. ¿Vieron cómo hay distintos carismas, distintas riquezas? Este, el más joven, Juan, lo descubre a Jesús y Pedro se tira al agua. Cada uno aporta lo suyo. Y entonces, ahí se encuentran con Jesús resucitado. Pero también dicen, no se animaban a preguntarle quién era, porque sabían qué era. ¿Ven que caminamos en la fe? Es caminar en esa penumbra, que no es la visión clara a la que aspiramos en el cielo, que el Señor nos promete, que esta Eucaristía nos aumente la fe, la alegría, encontrarnos con Jesús resucitado, en quien se cumple nuestra esperanza la resurrección de los muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!